Estoy muy contenta de que hayas vuelto a mi equipo. Nunca te tendrías que haber ido. Sos un gran patinador y tenés que estar en el equipo de los mejores. ¿Para qué me estás diciendo todo esto? Porque es la verdad. Y yo siempre voy con la verdad. Por eso, me gustaría que vos también seas sincero conmigo. ¿Sincero con qué? ¿Esto de volver a mi equipo tiene que ver con algo más? No, espera. No te entiendo. Lo de la pista es la excusa perfecta para acercarte a mí. No será que querés volver conmigo, ¿no? Te estás equivocando porque yo volví a tu equipo para evitar problemas. Y para que todos participen de la competencia, ¿ok? Luna, Luna, vení. Por favor. Estábamos hablando de la competencia y creo que todos en el roller tenemos que funcionar como un equipo. ¿Qué te parece? Sí, sí. Yo creo que es una buena forma de llegar bien a las regionales, ¿no? Lástima que hay solo dos equipos y uno va a llegar. Así que, suerte. Sí, yo creo que es suerte para todos. Bueno, nos vemos en el roller. Bye. Bye. Bueno, no importa. Espero que quede claro que entre nosotros es un capítulo cerrado. Que ahí no hay vuelta atrás en nuestra relación. Lo sé perfectamente. Quería saber si vos también lo habías entendido. Mejor, así no te ilusionás. ¿Yo? No, para nada. Aunque me da un poco de lástima lo que te pasa. ¿Qué pasa? No parás de buscar a Luna y no te das cuenta que ella está enamorada de Simón. O me vas a decir que no ves cómo sufre cuando él está con Daniela. ¿Qué pasa, chica de Libri? Sí, ¿por qué no estás gastando la pista? Hoy no tengo muchas ganas de patinar, chico fresa. ¿Qué? No, me parece que no escuché bien. La chica de Libri no tiene ganas de patinar. Me deben fallar los oídos. ¿Viste? ¿Viste? Siempre tengo la solución perfecta para devolverte esas ganas. Claro. Sí, como siempre, el chico fresa tiene la solución. ¿Cómo no se me había ocurrido? Bueno, vamos a bailar, vamos a divertirnos. ¿La otra vez funcionó? Gracias, Mateo. Pero en serio, que hoy mi día estuvo horrible. ¿Qué pasó? ¿Algo en el Blake? No. ¿Algunas amigas? Sí, algo así. Un amigo, un amigo. Déjame adivinar. Simón. Sí. ¿Qué pasó? Mira, es que él me dio el USB con una canción. Y estoy segura que yo la había guardado en mi locker. Pero lo desapareció. No sé cómo. Bueno, sí sé, porque soy distraída. Por eso, por eso desapareció. Tal vez no lo perdiste. Mateo, que sí lo perdí. ¿No me escuchaste? Estoy diciendo que porque soy distraída y porque tengo la cabeza en otra parte. Por eso. Ámbar no estaba cerca tuyo cuando pasó eso. No sé, Mateo. Pero, mira, no creo que haya sido ámbar. Esa fui yo. ¿Será que te enamoraste? Se me está haciendo tarde. No, no, no. Perdón. Ya, luego lo guardo. Bye. Hoy tampoco es mi día. Me pone muy triste lo de Simón. De verdad, yo creo que no debería ser tan distraída. Se decepcionó mucho de mí. Luna, pero que seas distraída es algo negativo, pero tenés tantas virtudes que ni cuenta. No, yo creo que tengo que cambiar algo de mí, pero no sé qué. ¿Y yo cuántas cosas tengo que cambiar de mí? No, ni nada. Es que de verdad. Tengo miedo de que él tenga algún problema con la banda o... No, Luna, no. Olvídate de eso. Él no va a tener ningún problema. Y si lo tiene, lo van a solucionar. De verdad. O sea, que de verdad yo no quiero dejar de ser su amiga o que nos dejemos de hablar. Yo no podría estar ni un minuto lejos de él. Y eso no va a pasar. Mira, yo soy experta en mantener a los chicos a la distancia y te aseguro que con Simón eso de verdad que no va a pasar. Bueno, ya, ya, cambiando de tema, ¿cómo vas con eso de role track? No, no hablábamos hace un montón de tiempo y... Mira, Nina, yo creo que... Yo creo que ya estás lista para dar el siguiente paso. Tanto como en patín y con role track. ¿Estás lista para dar el siguiente paso en patín? Bueno. Vamos. Ahora tú solita. Yo soy más. Vamos. Vamos.